Es Shueck, estoy tan feliz, susurra mi oído, este es mi pantano, me toma con sus fuertes manos de ogro y me pone en cuatro patas, estoy listo, abro mis nalgas para Shueck, él penetra mi ano, duele mucho, pero lo hago por Shueck, siento mi ano desgarrarse, mientras mis ojos lagrimean.